Juan Magán, Camela, Seguridad Social, DJ Inano, Modestia Aparte, OBK, Rafa Sánchez y muchos más. El primer concierto del año y el primer concierto del nuevo Bernabéu, hoy viernes 26 de abril del 2024. Bienvenidos un día más a mi canal, recuerda dejar el like y suscribirte. Vamos de camino al mejor estadio del mundo para disfrutar del primer concierto. Este festival que durará más o menos unas 7 horas y que no sé si voy a durar todo, la verdad, menos mal que hemos pillado asiento. Así que vamos para allá y vamos a ver qué tal el primer concierto. Aquí tenemos el glorioso, ya estamos llegando al estadio Santiago Bernabéu. Tenemos que acceder por la puerta 9. Ah, mira, justo está ahí. Madre mía, qué viento. Oye, mira la gente que hay, ¿eh? Madre mía, se las vamos a volar. No se escucha nada. Ah, sí, 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 se escucha, se escucha. Y esta me imagino que serán las personas que accederán más tarde. Porque a lo mejor el primer cantante no les gusta. Pero nosotros vamos para adentro ya. Y la música la marcamos la gente, no la industria. Gracias por hacer posible este sueño y por apostar por la música de este país, que es cultura. Gracias. Pero bueno, ha levantado. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. No, es verdad, lleva razón, ¿eh? Oye, se escucha un montón. Venga esas manos. Todo el amor por vosotros y vosotras. La gente que hay, ¿eh? Wow. Sobre todo en pista. Buenas tardes, Madrid. Buenas tardes. Somos jugadores de Villas y Maravilla. Muchas gracias por estar aquí. Aquí han colocado un baño provisional. La zona del túnel. Wow, ese sonidito. La armonica. Muy bien, la zona del Sky Bar. Muy buen placer estar aquí. Sobre todo... Se ve algo rojo ya. Después de tanto tiempo... Eso no estaba antes. Estuviendo justamente en el colegio de al lado. En el colegio de San Agustín. Se arreían, se arreían también cuando le decía a mis profesores. Algún día preparé en el Estadio Bernabéu. ¡Olé! ¡Olé! Hay que proponerse esas metas. Bueno, vamos con el límite. ¡Venga, esa canción zaja! En el límite del bien. Ya se han ido. A ver quién viene ahora. Nunca debí enamorarme. Vivir sin ti, cariño, lo que me está costando. ¡Vamos, Camela! Tengo ganas de ver a Camela, ¿eh? A to' Camela. Buenas noches. Ya que estamos en el centro de Madrid. ¡A la Madrid! Turno de Coti. Coti, ¿dónde andas? Menudo mareo de artistas, cantan una canción y se van. Y así todo el rato. Y así todo el rato. ¡Grande Coti! Acaba de decir que es el Atlético de Madrid. Pero ha dicho que el estadio es una maravilla, así que le perdonamos. ¡Gracias, queridos! ¿Lo he escuchado? ¿Lo he escuchado? Sí, me he escuchado. Sí, me he escuchado. Sí, me he escuchado. ¡Gracias! 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 Bueno, yo me voy a poner unas cuantas canciones y no os voy a contar una traducción auténtica para que esta presbicia que tenemos todos se acabe de inmediato. Vamos a cantar una de las canciones que grabamos en la radio en la cinta de café. ¡Gracias! 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 Este es Rafa Sánchez. Este es Rafa Sánchez. Este es Rafa Sánchez. Está viendo chicas maduras, inteligentes y sexys que quieran acompañarle. Mírale, 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 mírale. Mírale qué marchoso. Y desde hace mucho tiempo la gente me pregunta si no estoy cansado de cantar esta canción. Y yo les digo que no. Para nada. Todo va a contarle. Lo siento. Muy bien. Habrá Isabel ya no como nunca. ¡Ah, mira! A ver quién viene ahora. Sería un puntazo que encendiese las terchas, eh. Quedaría muy bonito. Lo que si dentro de poco veremos los pasillos. ¡Vamos! ¡Vamos a salir! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a pasarlo! ¡Guau! ¡Cómo lo estamos pasando! ¡Y mejor que lo vamos a pasar! ¡Hombre! Esto es un planazo que es que yo no lo he visto en otra. Así es lo digo, eh. A ver, que levanten la mano los que lo están pasando bien. ¡Eh! ¡Que levanten la mano los que se quieren ir de crucero gratis! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Aquí! ¡Yo, yo, yo puedo! ¡Yo puedo, yo puedo, yo puedo! Bueno, pues que sepáis que tenemos una buena noticia, tenemos dos cruceros gratis para algunos de vosotros! ¡Olé, olé, olé! Y otra buena noticia, que es que los podéis ganar hoy mismo. ¡Vamos, ruido, ruido por ese crucero! ¿Dónde está la gente que quiere un crucero gratis arriba? Bueno, el crucero es espectacular, porque si estamos disfrutando de esta tarde, de este plan de tardeo, estamos disfrutando de la mejor música, la música que nos gusta, el crucero es así, porque son dos camarotes dobles para el barco ochentero. Es un crucero con fiesta, con conciertos todos los días que nos cuente a María ahora. ¡No se oye el chérrico! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Buenas tardes, Madrid! ¡Buenas tardes, Madrid! ¿En serio? ¿En serio? ¡Vámonos! Xavi María, se te da un funeral. ¡Tú verás, tú verás! Pues os digo una cosa, el concurso este que se hace para el barco ochentero, buscamos a gente que lo dé todo desde que entra por la puerta hasta que se vaya. ¿Al tercer día estáis pidiendo que, por favor, os deseparquen? Sí, te lo digo. Y eso solamente lo aguanta la gente de los ochenta y de los noventa. ¡Así es que, a ver si es verdad que estamos vivos! ¡En días! ¡Bailamos! 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 ...del Locos. Va a estar aquí ahora, en nada, en unos segundos, una banda que ya disfrutan padres e hijos, que ha traspasado generaciones. Una banda que nos ha vuelto a todos locos de verdad, María. Bueno, absolutamente. Fijaos, ellos empezaron en 1986. Sus primeros conciertos fueron hoy los veranos de Mazarrón. Y han llegado hasta nuestros días. Han pasado más de treinta años y nos seguimos emocionando con sus canciones, porque todas ellas forman parte y seguirán formando parte de los recuerdos de nuestra vida. ¡Venga, que esto se venga abajo para recibir a Modestia Aparte! Con la camiseta del Madrid. ¿Cómo estáis? Esta canción se llama Pasión. ¡Bravo! ¡Tú sí que sabes! ¡El piano está cheno! ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Bueno, es una maravilla estar en Madrid de nuevo! ¡Y disfrutar de este festival! ¡Que locos por la música! ¡Muchísimas gracias, Madrid! Bueno, ya sabéis que Modestia es un grupo de Madrid. Y a todos los sitios donde vamos, llevamos a Madrid en el corazón. Nos gustaría porque se cumplen unos cuantos años de esta canción. Se llama Cosas de la Edad. Y nos gustaría mucho que la cantabais con nosotros. Lo vamos a grabar. Madrid es la capital del mundo, ¿sí? Hombre, claro que sí. De todos los sitios donde hemos estado y hemos estado en muchísimos, muchísimos sitios, muchísimos países. Os tengo que decir una cosa. Madrid es de puta madre. ¡Eso es! Me has caído bien, chaval. Por tu amor, es por tu amor. Muchas gracias a todos. Fue un placer tocar y compartir el escenario con un montón de amigos que llevamos un montón de años. Y disfrutar de vuestra compañía. Gracias por todos estos años y a seguir disfrutando esta noche. ¡Gracias, Madrid! ¡2, 1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! ¡1! ¡0, 2! ¡1, 2! ¡1, 2! Esa foto como bola! ¡1, 2! ¡1, 2. ¡1! ¡1! Viene OBK ahora. ¡Aplausos, aplausos! Vamos a hacer una ola desde aquí hasta arriba. Una ola, a la de tres. Una, dos, tres. Con el grito más fuerte. ¡Una, dos, tres! ¡Tan puertos! Y lo mejor de todo es que este es un anuncio libre de reggaetón. Vamos a pasar. No lo veo bien. OBK, OBK. El logo es por la música. Festival. A ver qué canción, porque yo me saco una de estos, ¿eh? Gracias, Mami, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a aprovechar la conyuntura. Ahora que ya hemos llegado a las 30.000 personas, ya está todo el mundo aquí. 30.000 personas en Madrid, aquí en el nuevo Bernabéu. Y antes de hacer historia de amor, vais a cantar la siguiente canción, como quieras seguir. Bravo, eres un crack, OBK. Mira, todo el mundo de pie nos ha tenido el tío. OBK, OBK, OBK. 30.000 personas, acaba de decir, hace unos segundos. Primer anfiteatro prácticamente lleno. Siguen viendo personas. Y la bolsa del terreno de juego, mirad. Hasta arriba, no cabe ni un alfiler. Mira, mira. Y toda la titulación, les queremos dar la gracia por elegir este vuelo de Inter con destino al mejor festival de la vida. La nación aproximada del vuelo será de 10 horas. Vamos, que esto sigue todo el mundo. Arriba, arriba. Vamos a seguir, vamos a seguir dando fiesta. Oye, ¿qué tal estaba el chupito de tequila altos? El de la morra, ¿cómo estaba? ¿Nos gusta el tequila o no nos gusta el tequila? ¡Viva el tequila! Que levante la mano al que le guste el tequila. Que la levante lo más alto. Arriba, arriba. Y sigue el festival. En Aga Bosa Liana hay una que vas a ver. Pero, os queremos también preguntar. ¿A quién le gusta la playa? Un poquito de playita. ¿Quién se quiere ir a la playa? Hombre, ahora que acaban las obras. Un poquito de playita. A todos los que les gusta la playa, Chávez. A todos los que les gusta la playa. Y si queréis ir a la playa, a vosotros os hagan. TG Nano, The Next One. Hola, mira cómo sueltan las luces ya. De los pasillos. El himnos absolutos de todas y en cuáles generaciones ocurre con esta canción. Lo dicho. A ver quién ha tenido una época mayor. Vamos a ver la misma. ¿Cómo está el estadio de Bonitos? ¡Madre mía! Tenta mil personas. ¡Madre mía! En el fondo norte y en la losa del terreno de juego. Be all right. ¡Somos Seguridad Social! Muchísimas gracias, hermanos. Un privilegio estar aquí esta noche en esta inauguración. Solamente os voy a pedir una cosa. ¡Quiero tener tu presencia! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 No vamos a olvidar esta noche, por lo menos nosotros. Gracias por venir. Al partir... ¡Suscríbete! Igual se ve por la noche. ¡Suscríbete! No te quiero. Una caricia. Y un adiós. ¡Desvíget! Y a los coros, ¡Madrid! ¡Vamos! ¿Quién ha dicho? Ah, es una luz de lo que ha dicho ¡Vamos, que siga la fiesta! ¡Tocs to the party! ¡Somos muy grandes, eh! Cuando zarpa el amor ¿Dónde está? ¿ pull? ¡Vamos! ¡Vamos, que salve el amor! ¡Vamos! ¡Vamos, que salve el amor de Dios! ¡Vamos! 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 Cogramos. Pero también estamos escondiendo en... 4... 3... 2... 1... 1... ¡Vamos! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo estamos? Es un honor estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por venir a todos. Espero que lo estéis pasando súper bien. Y ahora un poquito más, intentamos que paséis una noche de lo mejor, porque para eso hemos venido. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. Como ya le he dicho a mi compañera, es un honor, es un brujo, es un privilegio, es una alegría de estar aquí en Caracha con todos vosotros y estos compañeros, amigos y artistas en este maravilloso festival. Y esperamos y deseamos que lo paséis lo mejor de lo mejor, ¿va? Por todos vosotros. Vamos a disfrutar. Porque yo no me niego a olvidarte. Otra, otra. ¡Muchísimas gracias! ¿Os apetece hacer un viaje con nosotros o no? ¿Ya estamos al pasado? Bueno va, echaron la maleta, pero vamos. Poneros el cinturón, ¿eh? Vamos a hacer un repaso para aquellas primeras canciones, ¿os parece? Venga, a ver si las recordamos. Venga. ¡Sin tu cariño! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. y es el... ¡Ladrimas de Amor! 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 Gracias por haber compartido con todos nosotros y todos los artistas compañeros esta música tan bonita loco por la música que nunca deje de sonar muchísimas gracias a toda la organización que ha hecho posible este evento porque de verdad que ha sido maravilloso gracias a todos por haber venido de corazón esperarnos menos pronto y nos vamos nos vamos en barco cuando salta el amor ¡Vámonos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a toda operación! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! y ¡Muchísimas gracias por venir! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! y yo como marrinista no puedo vivir solo sin cantar los... ¡Caiciadas, chiste es! ¡Ojo, eh! ¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa una y otra vez, cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa una y otra vez. ¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa una y otra vez? No 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 no, no 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 no, no 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 y otra vez. ¿Cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa una y otra vez? ¿Cómo no te voy a querer, si eres campeón de Europa una y otra vez? ¡Dónde está la gente con goles de fiesta! ¡Dónde están los incombustibles que levanten la mano! ¡Es que claro! En la recta final, queda el reventón final Queda la locura total Queda la fiesta En nada vamos a poner esto al revés Pero antes Vamos a regalar Unos vuelos A alguien que se vaya del viaje a Canarias Con bien del tiempo ¡Ole, ole, ole! Y ahora encima que acaban las obras Me lo pido Esta gente no se cansa nunca, eh Vamos a saltar O sea, lo que viene ahora es de saltar Lo que viene ahora Es de volverse Loco total Porque Si yo os digo Que todos que estamos aquí Alguna noche hemos ido bailando por ahí ¡Ole, ole, ole! ¿Quién ha bailado por ahí? A ver Todos Todos han bailado por ahí Si os digo Que la persona que va a estar aquí Salió de nuestro país Salió de aquí a España Correcto Y conquistó El mundo entero Si os digo Que ha vendido Millones y millones de discos Y si os decimos Que es El rey El jefe El mandamás Del Electrolatino ¿Sabéis quién es o no? ¿Cuántas ganas tenéis de lidar ya? Muchas Pues Amigos Vamos a concentrarme Voy a mirar Pero déjame que me des Este personaje Pero yo creo que ¿Te imaginas que no me está? Yo lo he visto Está aquí Ha llegado Desde hace rato Que lo he visto Yo voy a estar en la cama O sea que me estaba contando Antes me decían Dice Tengo ganas De ligarla en el del panel Normal O sea Dice Tengo ganas de ponerse de por vez Lo que pasa es que tiene un poco de dudas Que si la gente Es fuerte No puede ser Todavía tiene energía No puede ser Para pegarle un último golpe a esto Le damos un grito fuerte ¿Tenemos energía o no? ¡Sí! Hay que motivarlo ¿Tenemos energía o no? ¡Sí! ¡Felga más arriba, más arriba! Porque Amigos Ya está preparado Aquel María Que se cae la cabeza ¡Madre mía! ¡Qué tensión! Esta extensión total Esa extensión total Vamos a bailar todos Voy a verlo Si está preparado ¿Está preparado? ¿No está preparado? ¿Está preparado? Amigos Vamos a hacer Que esto se venga abajo Porque está Aquí Juan Martelón 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 bereada Si se va a hacer ¿Estas preparadas? ¿Está preparada? ¿Está preparada? ¿Está preparada? ¿Está preparada? de ser con charme de hoy son brilles que no son ella quiere Buenas noches Santiago Bernabéu un placer muy 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 ecogido en esta ciudad maravillosa en esta comunidad increíble Yo quisiera que hoy, que traje a una amiga a cantar conmigo, le diera la bienvenida a Madrid, con una bulla gigante, bulla, bulla, bulla para dar a Madrid. En mis shows pongo una canción dedicada a mi gente de España y otra a mis amigos y amigas de Venezuela que lo están pasando regular. Bueno, ya no se han encendido las luces como cuando en la discoteca te invitan a echarte, así que nada, especial, primer concierto en el Santiago Bernabéu, ha sido muy, pero que muy especial, la verdad es que me ha encantado, ha habido artistas que no conocía y la verdad que me han encantado escucharles, sobre todo el sonido que hay aquí, es que la cubierta cerrada más aún. Así que nada, nos vemos, vamos a ver si podemos disfrutar de más festivales aquí en el templo madridista, en el mejor estallido del mundo, dale al like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos muy pronto. Hasta luego.